¿Qué es el enfoque implícito y un enfoque explícito? ¿Qué es el enfoque implícito y un enfoque implícito y un enfoque implícito? ¿Qué es el enfoque implícito y un enfoque implícito? ¿Qué es el enfoque implícito y un enfoque implícito? ¿Qué es el enfoque implícito y un enfoque implícito y un enfoque implícito y un enfoque implícito? Y cuando hacemos eso, entonces estamos enseñando explícitamente que el conocimiento científico involucra observaciones e inferencias. Una de las características que mencionaba Leda. Para finalizar entonces, quería recordarles entonces la propuesta de... ¿Profer? Sí, dígame. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Es que igual como que me confunde, podría explicar de nuevo el ejemplo de cuando es explícito, porque ya el implícito ya lo entendí un poco, pero el otro como que igual quede en la nube. Bueno, vamos a tomar nuevamente esta idea, ¿no? Una de las características del conocimiento científico, según Lederman, es que el conocimiento científico involucra observaciones e inferencias, ¿cierto? Queremos enseñar esa característica, queremos que los estudiantes aprendan que el conocimiento científico tiene esta característica. En este caso, esta actividad de ejemplo es, o calificaría como un enfoque implícito para la enseñanza de esta característica, porque descansa, la actividad descansa en el supuesto de que porque los estudiantes observan y porque los estudiantes infieren, entonces ellos van a aprender implícitamente, porque nosotros no se lo hemos dicho, no se lo hemos mostrado claramente, ellos van a aprender que cuando se hace ciencia hay observaciones y hay inferencias. Y por esa razón entonces califica como implícito, porque nosotros no hemos hecho el vínculo directo entre conocimiento científico y observaciones e inferencias, que es lo que ellos están haciendo en el ejercicio solamente. Y de hecho lo central aquí, en esta actividad, lo central está en el resultado de la germinación del poroto y en su relación con el ciclo de las plantas. Probablemente allí va a estar el foco de aprendizaje de esta actividad. De hecho la pregunta es, ¿hacia dónde crecerán las raíces? ¿Por qué crees que las raíces crecen hacia abajo? Estas preguntas apuntan al contenido temático. ¿Se fijan? Entonces el estudiante va a aprender acerca del crecimiento de las raíces, la función de las raíces, va a aprender acerca de la germinación y su relación con el ciclo vital de las plantas, va a aprender muchas cosas asociadas al contenido temático. En este caso, el ciclo vital de las plantas. Pero no está aprendiendo necesariamente acerca de las características del conocimiento científico. No está aprendiendo necesariamente acerca de nos. Para que eso ocurra, tenemos dos alternativas. Nos quedamos con el enfoque implícito, es decir, no le hacemos ningún cambio a esta actividad y suponemos que el estudiante va a aprender acerca de nos por el hecho de que observa e infiere o optamos por un enfoque explícito. Y entonces incorporamos o modificamos la actividad de manera que el estudiante tenga alguna oportunidad para reconocer que observación e inferencia son características del conocimiento científico. Le damos una oportunidad explícita, digamos presente, concreta, mediante alguna actividad, mediante algún otro ejercicio, mediante alguna pregunta, que le agreguemos a este mismo diseño, en la cual el estudiante reflexiona al respecto. Una posibilidad, por ejemplo, sería preguntarle por la diferencia entre observación e inferencia. Aquí no se le está haciendo esa, o que compare en qué se parece o en qué se diferencian las observaciones de la inferencia. Y luego preguntarle acerca de cómo se relacionan las observaciones de la inferencia con el conocimiento científico, o simplemente decirle que ambas cosas están presentes en la práctica científica. En ese caso, cuando hacemos esas modificaciones, entonces estamos optando por un enfoque explícito. ¿Se entiende un poco mejor la diferencia? Sí, profesor, gracias. Ok. Bueno, entonces para finalizar, simplemente retomar esta pregunta. Tomando el caso de Van Helmond, ¿qué características de nos podríamos enseñar? ¿Qué le pondrían ustedes, o qué preguntas formularían, de qué manera organizarían una actividad, tomando el ejemplo o la historia de Van Helmond, para promover la enseñanza de alguna característica de la ciencia? Cualquiera de las características que estaban mencionadas en el modelo de Van Helmond. Y en ese sentido, ¿qué enfoque tomarían? ¿Explícito o implícito? ¿Qué contexto? ¿Estaría vinculado a algún contenido curricular, alguna temática, algún objetivo de aprendizaje curricular, o no estaría vinculado? Bueno, reflexionen un poco en torno a esta propuesta para que mañana en la clase podamos comentarla y podamos revisar un ejemplo concreto de cómo un recurso, en este caso una historia de la ciencia, puede ser utilizada para diseñar una actividad para la enseñanza de nos. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, claro. Sí, profesor. Ok, muy bien. Bueno, aquí en este caso tomé una imagen también de un libro de texto, justamente donde está reseñado el experimento de Van Helmond con algunas modificaciones, y está, por supuesto, incorporado en relación con el desarrollo del crecimiento de las plantas y de su nutrición, básicamente. Es algo, digamos, que se utiliza generalmente en los textos escolares. El punto es, ¿lo utilizamos o no lo utilizamos para enseñar características de la ciencia? ¿Cómo podríamos hacerlo? Con eso, entonces, estamos terminando. Les dejo las preguntas al cierre, para que no dejen de darse un minuto para pensar en torno a qué es lo que hoy día creen haber aprendido, y al mismo tiempo, en este caso, vincular el modelo de CPC que estamos utilizando, el de Magnusson, con sus cuatro dimensiones, con, en este caso, mi conocimiento o su conocimiento acerca de cómo enseñar las características de la ciencia. ¿Cuál de estas dimensiones correspondería a mi conocimiento acerca de cómo enseñarnos? Por último, voy a dejar aquí un enlace a una lectura que les pido realizar, es una de las lecturas importantes del curso, así que, por favor, no la abandonen, denle cierta prioridad a este texto. Si hacen clic en el título, van a encontrar las páginas de este capítulo de Furman y Podestá, sobre las dos dimensiones de la ciencia, o las dos dimensiones de la enseñanza de la ciencia, como producto y como proceso. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Ya subió el Power? El Power ya está arriba, sí, correcto. Voy a, en breve, en la tarde subo las clases grabadas. Ya, gracias. Bueno, con eso terminamos la sesión de hoy.